Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Soy François Gravel, coordinador de la sede norte de la Universidad del Cauca, invitando a todos los estudiantes que vendrán a presentarse a la prueba de admisión del 2017 para ingresar en el 2018. Todos los estudiantes asistirán de manera muy importante a esta prueba para poder tener la oportunidad de ingresar tanto en la sede norte tal como en todas las sedes de la Universidad del Cauca. Es importante saber y conocer que durante la prueba no hay que ingresar ningún artefacto electrónico tal cual como celular, calculadora, pero es importante saber que debe cargar una pieza de identidad original. Las fotocopias están rechazadas, entonces si usted piensa ingresar con una fotocopia de su celular o de su documento de identidad, no podrá ingresar con un lápiz, un borrador y un sacapunta. Es lo único que requiere para pasar la prueba. La prueba de admisión tiene una duración aproximada de tres horas y se llevará a cabo el 20 de noviembre durante la jornada. Habrá dos jornadas, una por la mañana y una por la tarde. Habrá dos jornadas, una por la tarde.